Otra vez a fumar Esta es mi vida ya y no creo que esté mal Me pone relax, en un blon a quemar La cuchara forjar, pues no pienso bajar Me ayuda a reflexionar Tranquilo y relajado, con amigos tomando Así me verán, la música en vivo pa' escuchar Natural ha de ser, es que se siente bien El humito a absorber, se me enchina la piel Es que hay walker también Cuando ya me enfieste y los plebes saben bien Que hoy nos va a amanecer Una dama a mi lado, siempre acompañado Así me verán, la música en vivo pa' escuchar La ficción Corridos de legado, el humaderón sonando Así nos verán, de repente sopa al mar El paisaje disfrutar Mientras volamos una vez más Mientras volamos una vez más Mientras volamos una vez más Traigo el estrés pesando a todo lo que da Y aunque esto nada cambiará, pero se puede aligerar Quemando un gallo Quemando un gallo para el estrés liberar Quemando un gallo Voy a quemar pa' los pulmones relajar Voy a elevarme al son que suena mi acordeón Pa' que se abra el pulmón Quemando un gallo Voy a fumar pa' los pulmones relajar Quemando un gallo Voy a quemar pa' los pulmones relajar Traigo el estrés pesando a todo lo que da Y aunque esto nada cambiará, pero se puede aligerar Quemando un gallo Quemando un gallo para el estrés liberar Quemando un gallo Quemando un gallo Voy a quemar pa' los pulmones relajar Voy a elevarme al son que suena mi acordeón Pa' que se abra el pulmón Quemando un gallo Voy a fumar pa' los pulmones relajar Quemando un gallo Voy a quemar pa' los pulmones relajar Así que en el gallo Pobrea África Pero para cuesta Los pulmones relajar P DB C stalker Cuقط La Pe sla Esa Cuést dial Con un buen blon para fumar Pura cuchara la que me gusta furgar Pues sin semilla no batallo para andarlas Una canala, una pipa, la neta da igual Pues lo que importa es andar gris con los ojos pa' atrás Me ven llegar a la ciudad Llego en avión y tardé para aterrizar A la zapata le ando pidiendo un churro de guax Un pase doble que me lleve para el más allá Bien atizado y loco siempre me verán Y que me digan quién quiere andar en la nube gris Con tanto humo ya no más me queda un six Con unas pringos mi mente va a relajar Machín pa' andar al mil Y no hay que bajarnos de la nube Porque está dura la caída Fuga pa'l mar y al calor O en la mochila paseando siempre en el Rubicon Último piso fue el que le aplasté al elevador Siempre ando arriba y todavía no cambio de estación Pongo rolitas de un rapero llamado Snoop Dogg Ay tranquilo, me vieron hoy Después de un rato porque me tiré a perder Ni la prisión ni los azules van a detener Todo el desmadre verde que les volvería a meter Pues lo que importa en este rollo es ver el cielo arder Y que me digan quién quiere andar en la nube gris Con tanto humo ya no más me quedo un six Con unas pringos mi mente voy a relajar Machín pa' andar al mil ¡Gracias! 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 Con un gallito y cafecito es el porrito que me ando amacizando Ahí por la playa tiro un mito tranquilito Ya siento que me desmayo Ya falta poco pa' bajarme del avión No encuentro el vuelo Fija la mirada y volteando al cielo Pero sé que de volver Volver a ver Como esa hierbita que me entretiene Y viene y un calón por cada poro me mantiene Y pienso en más que hay por hacer Y es que es difícil bajarme de esta montaña tan enorme Que me lleve al horizonte donde quiero conocer Reflexionando y armando el cuadro para que esté a la orden Nos vamos a la mochila Quema un porro y todo bien Y échala y cabros El señor Puro Tuis Culiacán Con Padolfo Con Pomar Ya agarre viada voy llegando a la ciudad más perra de Estados Unidos Viendo a los lawyers marihuana y bien contento Desde abajo acá los miro Van seis entradas faltan tres para que ya se acabe el juego Pero no me desespero porque se voy a llegar Llegar a muchos para ver como es que ya andan los cañeros Eso sí que lo disfruto porque el verde gusta más Verdes por verdes si es que la cosita luego se mantiene Y si es que si la hacen de pedo les llegó su Navidad Ando bien resí y todavía no le he jalado a la plumita Me forjó otro de María para ponerme relax ¡Gracias! ¡Gracias! Música Un bronzo para sacar el loco que hay adentro Lo mejor, volar, fumar todo el día contento Y así voy, sonriéndole a la vida y sin aliento ¿Acaso hay algo mejor? La neta si vivo yo Alegre soy, pa' trabajar yo ese y me la navego Pa' dar el rol, unas heladas media libre y dos tres cueros Y ya me monté al avión, subo y bajo en Washington Nada cambió por andar alegre, hay que trabajar pa' merecerle Las fronteras siempre han apegado, ahí va mi apodo si se ponen abusados No hay mejor sensación de agarrar el avión Me apellido López Mayito, también yo soy Y agarramos el avión viejo, miradito Seguimos en acción, pura edición De Culiacán, de donde más Hoy quiero que, que no falte María Juana con papi y pu Tranquilos ven, hoy solo quiero festejar Pa' mi es domingo, pa' tirar el estrés Musiquita y pisto bien No todo en la vida es color verde Con la mar, con la perdiste sin beber Cosas importantes en la familia Hermano Oscar Gary, carnal Juan Pastilla Se despide y se va, dispuesto a trabajar Por la frontera, si lo buscan lo hallarán charlatan con papi y이� Música Saliendo del carro se ve un maderón Olor a hierro es el que carga el señorón Rumbo pa'l barrio donde mucho tiempo a él lo cobijó Dejo recuerdos por allí en el callejón Quemando un gallo donde mataron a dos Tomando con los camaradas con los que agarro el valor A los quince años me toca a mí disparar Y ajustando gente y cuentas fui a cobrar Así con el paso del tiempo respeto me fui a ganar A los dieciocho me matan a mi carnal Lo dejaron tirado por el boulevard Pasando un carro por un lado Le dieron muerte a disparos y marcaron su final Aquí en mi rampa me miran puris de ley Tomando agüita de la amarga pa'l hacer Unas plebitas que no falten la botita pa'l estrés Mando un saludo pa' mis homies de la high Y bien arriba siempre nos han de mirar Entre esos oscuros es que andamos marihuanos sin dudar La gente habla no me importa el que dirá Hagan lo suyo hago lo mío que más da Los envidiosos me traen ganas pero aquí se han de atorar Agarro el frigo y pa'l cerebro relajar No me despido luego me van a mirar Si me busca la policía digan que no me han mirado Pues me quieren encerrar Pul pul master kush un blond de mota que es el bueno al pilotear Comigo un buen relax en la plomita que es reina pa' despistar Con un cazadragón es fecha en pan pa' cuando amerite brindar No me hizo un buen lugar yo soy de leste y mi respeto a Culiacán Suena la resia por Montevideo Sol de mi tierra pa' amanecernos con las flemitas relajaditas Yo y un gallito Tirana y brinco Ha pido curso ni permiso al despegar se agarró el vuelo macizo Y que suena la resia compa Pero con el mariachi sol de mi tierra Puro Twins Culiacán Ay 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 Mirlujito me doy Siempre a los doyers a mi me gusta apostar Nadie me va a parar El humo es verde y traigo verdes pa' gastar De la angelina soy Si quemando ando yo siempre ando modo avión Grimeno en el sabor No trae semillas y es más vino que un reloj Suena la resia por Montevideo Sol de mi tierra pa' amanecernos Con las flemitas relajaditas Yo y un gallito Tirana y brinco No pido curso ni permiso al despegar ya se agarró el vuelo macizo Quiero rolarme un gallito De esos que la mente adornan Sentirlo en mi garganta Y soltarlo entre la bola Y soltarlo entre la bola Y soltarlo entre la bola Al lado de mis amigos Cosechando día a día Así obtenemos las vacas Tengo derecho en mi garganta Mami ya me dio permiso Yo solo cumplo la orden Ya nos asocian libritos Un día a 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 Las casas ya son bodegas, sigo subiendo niveles, así la llevo contento Alrededor de mis plantas, cosechando día a día, así obtenemos las vacas Tengo derecho en hacerlo, maní y medio permiso Yo solo cumplo la orden, ya no se asocia libritos A la raza quemadora Y puro twins, Julia Khan Marihuana y bien arriba, con la más tercos prendida No pruebo la mexicana, pues siento que me adormila Me la paso muy contento, con el guache en la plumita Y si me pego un suspiro, mi cerebro al cien se activa Vamos a quemarnos un gallito y hay que pegarles un baño con gomita pa' ambientarnos Pura cucharita venenosa, no me gusta cualquier cosa para andar alucinando Por las calles de la Angelina, una sativa para andar más relajado Pero siempre bien marihuana Y esto es para que siga quemando, el sol de mi tierra de Culiacán Si no lo viejo, puro twins El Lingwood paso quemando, forjando motita buena Con los ojos bien placosos, con la blue que me envenena Pa' las ladies las tachitas, y unos tragos de tequila Para que agarren el viaje, chispa que queden arriba Me gusta que me tengan respeto, si no con mi 38 les puedo dar otro vuelo Doy la mano pa' el que se lo gana Y con la María y con Juana siempre nos amanecemos Con un gallito de Skywalker me despido para seguir bien activo Me voy quemando un bañadito Alza la mano si te gusta marihuana Alza la mano si te gusta fumar Alza la mano si te gusta marihuana Alza la mano si te gusta fumar Y si tu ma y tu ma le afecta Que fume marihuana A alguien le afecta A nadie en grifo, ese es mi tema Fumar marihuana, esa es mi meta Alza la mano si te gusta marihuana Alza la mano si te gusta fumar Alza la mano si te gusta marihuana Alza la mano si te gusta fumar Y que levante la mano al que le gusta la marihuana, compadre ¡Pero de la bonita chihuahua! ¡Y el bar de la necia! ¡Y puro Twitch, Culiacán! ¡Ay, ay, ay! Alza la mano si te gusta marihuana Alza la mano si te gusta fumar Alza la mano si te gusta marihuana Alza la mano si te gusta fumar Y en los bailes chal andan quemando Y los securities chal andan rolando Hasta las bandas, también los norteños Andan quemando en el parqueadero Alza la mano si te gusta marihuana Alza la mano si te gusta fumar Alza la mano si te gusta marihuana Alza la mano si te gusta fumar Alza la mano si te gusta fumar Alza la mano si te gusta marihuana Alza la mano si te gusta fumar Alza la mano si te gusta fumar Alza la mano si te gusta fumar En Sinaloa, Chihuahua y Durango A la pebada le gusta fumar La fin, la fin de 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 la fin Si te gusta fumar Alza la mano si te gusta marihuana Alza la mano si te gusta fumar